mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la tienda de los grandes descuentos para platicarles que hoy es día lunes de rebajas aquí en Ross pero que creen mis amigas como se acabaron toda la mercancía la semana pasada esta semana no va a haber descuento en mercancía nueva nada más se va a revisar que si se haya descontado todo pero ningún departamento en específico va a rebajar miren aquí están estas 12 dólares por ellas y son tamaño 10 tienen estas otras que están bien bonitas en tamaño 7 de la marca Unisa solamente 11 dólares miren estas náuticas pero siento como que esto me lastimaría no sé salen a solamente 8 dólares son en tamaño 6 aquí tienen 10 toda plástica que salen a 10 llegaron varias pumas como esta 17 dólares por ella y esta que también es en tamaño 6 blanca con negro 17 dólares por estas y si son de mujer pensé que a lo mejor eran como de niño o niña a ver aquí tienen otras mismo precio y estas son en tamaño 7 las secas de pata de gallo solo 9 dólares parece que están sacando más zapatitos que han llegado miren otros en tamaño 10 por 21 dólares también rebajados unas cuantas cositas que veo que están sacando nuevas ya está llegando mucho huarachito 17 dólares por estos de Daisy Fuentes tienen todos estos brillitos y luego miren parece que han llegado así de plataforma de la marca seca todo blanco salen a 33 dólares estos son en 8 y medio aquí tienen estos Steve Madden en 20 dólares son tamaño 3 pero estos son de niñita que bonitos verdad para las escuelas también Larks en tamaño 11 17 dólares y aquí tienen unos pumas todos blancos estos salen a 40 dolaritos y estos que son de College Spring 25 dólares esto se siente como si fuera o no si es material regular pensé que era como gamusa pero no lo es 9 West 10 dólares por las pantuflitas están bien bonitas bien acolchonaditas a ver estas son en tamaño 8 también y son de 17 dólares son Easy Spare unos Uck que ya como quien dice fueron los últimos que quedaron miren por eso es que están bien pero bien manchados uy 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 hay que dejarlos ahí de todas maneras no estamos interesadas en llevárnoslos antes de que empiecen a gritar en tamaño 8 de 20 dólares y estos como que se me figuran que son adidas pero como que no si son adidas ahí tiene el logitito bien chiquitito en tamaño 9 15 dólares por estos que ya están bien duranientos las chanquitas de la marca GBG 11 dólares taconcitos de Jones of New York en 25 y aquí tenemos unas todas plásticas que salen a 20 dolaritos la marca es Riff estos de la marca Calvin 7 y medio salen a 33 dólares son así están bien bellos y unos en 8 y medio ya rebajados a 21 dólares chanclitas creo que estas son Under Armour 15 dólares por ellas en tamaño 9 miren en bolsitas parece que aún no han sacado lo que llegó el día de ayer les enseñé una así por 30 dólares en azulito pues aquí tienen la negra miren esa correa que hermosa es así hasta la parte de arriba que bella esta se las mostré ayer o no es una que es todo negro 38 dólares correa así delgadita y es ajustable es así se las mostré les digo que todos los días hay algo algo bueno aquí una Kipling Fast Party de 22 dólares es así su correa esa sí está en la parte de arriba Steam Madden 20 por ella con cadenita y luego correa ajustable creo que esta va a ser como un multi set nada más que no tiene el precio tiene 1, 2, 3 compartimentos miren esta que bonita también no creo que sea marca reconocida pero se me hizo bonita 19 dólares por ella la marca es Sam & Hadley tienen dos de esas son un poquito diferentes yo pensé que era la misma cosa 1, 2, 3 compartimentos 4 miren esta 1, 2 abre de aquí y ahí y ahí están bien me gustan el material es muy pero muy suavecito una Nine West toda negra 20 dólares doble compartimento y miren aquí tienen estas otras también correa así y salen a 15 dólares creo que estas son Light Dream ayer les enseñé unas así de Steam Madden pues aquí tienen la negra 30 dólares por esta que bonita tiene su agarraderita aquí o se la puede cruzar una a ver que hay aquí en la parte de atrás o esta ya estaba aquí desde hace tiempo aquí está la que les acabo de enseñar pero en este color luego tienen una Sister Madden creo que está más bonita en este es de 20 dólares cadenita en dorado esculquenle esculquenle y esta es la negra que les acabé de enseñar hace ratito a ver si esta sí tiene precio sí es de 13 dólares ya ven que la otra no tenía el precio me niele mis amigas me niele sí sí aprenden les dice uno y sí aprenden mis amigas esta es de 24 dólares y es Anne Klein ¿por qué? porque me he encontrado algunas de ustedes aquí en la tienda y me dicen eso Maguita por lo que nos dices en los videos venemos y le damos la vuelta a todo y es que así debe de ser para poder encontrar buena mercancía miren esta también no es marca reconocida 15 dólares es marca lisa sí se mira mucho por aquí Tommy Hilfiger esa se las mostré ayer esta es de 30 dólares y aquí tiene una Tommy miren qué bonita qué preciosa 22 dólares por esta corre así creo que ayer les mostré esta de 27 dólares aquí la tienen en este color cafecito también por el mismo precio una guía san rosadito 38 dólares es como la negra que les mostré al principio de la abejita y en 18 qué bonita cierra en la parte de arriba y solamente es un compartimento ¿se acuerdan estas que estaban aquí hace tiempo? ya llegaron nuevamente 28 dólares por esta bien veraniento los colores o primaverales 30 por esta miren esta no va a ser marca reconocida pero miren esas correas tan hermosas en rosadito por 15 dólares doble compartimento estimar en en rosadito es un rosa bien bajito 20 por ella esta ya está rebajada 20 y todas estas ya las conocemos vamos a mirar alguna ropita de niñita ando en el tamaño 4 5 dólares por esta de Hello Kitty ya ven que todos traen Hello Kitty puesto 10 dólares por esta mismo precio 10 por esta esta vaquita está muy bonita 5 por esta aquí tienen un paquete de 2 en 8 dólares una con una mariposa y la otra con la guitarra un vestidito en 8 dólares saben lo que no hemos revisado a ver si ya llegaron 6 aquí tienen uno 8 dólares y es así Daddy es mi Valentín en 5 esta sale a 4 y de la marca Adidas en tamaño 5 por 8 qué bonito es verdad cambié el tamaño 16 esto es de Lelon Stitch pero no tiene precio 6 por esta de mini Lelon Stitch en 5 otra de 5 6 es así blanca hasta abajo 5 5 5 5 6 mismo precio y 5 dólares no miro nada de marca más que esta que es Juicy en 8 dolaritos tiene su moñito aquí abajo y todas estas son de 5 hay muchas de ellas 5 7 esta está bonita 7 dólares y 5 esto también me gustó una Adidas y que es esta Pink Floyd nada más que esta es tamaño 14 esta sale a 9 dólares pero es de niño empezaron a traer mochilitas no sé si será de lo que les quedó el año pasado o son nuevas esta es de 30 dólares ay no que 30 25 dólares escuché una señora que dijo algo de 30 y yo repetí 30 esto no tiene ni siquiera el precio esto sale a 10 dolaritos de minecraft y esta en 20 ok en sets como pueden ver 14 es el más grande que hay pero no tienen la verdad este es del tamaño 10 a 12 y sale a 11 dolaritos es como un vestidito con su abriguito en tamaño 5 22 dólares por el adidas lo regular que se mira por aquí 12 por el del panda miren esta no creo que vaya junta oh si si va junta 18 dólares el vestidito y luego trae su chamarrota un djny 13 dólares y este es en tamaño 6 tiene su pantaloncito con elástico en la parte de abajo 9 dólares este parece que son 3 piezas y son de 13 dólares saben que son 4 piezas es el pantalón el short esta blusita sin manga y luego esta otra está muy bien 11 por este igual viene con el pantaloncito incluido y aquí está otro de 13 dólares igual viene con 4 piezas son 2 shorts y 2 blusitas miren llegaron unos camiseros pero estos tienen cuellito son de la marca Tommy Hellfair 15 dolaritos precio original 70 y voy a decir 60 que bonito verdad es como un azul navy pero ya saben que mi teléfono les echa muchas mentiras TKNY nada más que no tiene el precio este es el tamaño 14 es así y es negro negro 25 de la marca Connected y también este es tamaño 14 este es larguísimo miren este es mi sobrito lo he mirado en varias tallas es un Tommy y sale a 23 dolaritos es así tiene sus botoncitos cinturita y su cierre que llega hasta por acá hasta abajo otro de la marca Tommy 30 dólares por el tamaño 14 tiene su cinto y bastante vuelo está bonito este y pues por ser Tommy me lo llevo este es de la marca Alexa B 22 dólares tiene estos pasadorcitos y es así 40 de la marca Jessica Simpson tamaño 14 miren eso que largo marca connected 23 dólares ahí van llegando los vestiditos porque si se quedó medio vacío en estos días que hubo descuentos miren este marca connected en 23 este se me hizo bonito el color sale a 20 dólares de Shelby Palmer y es así Katie Lily en 19 dólares esto es 18 W miren como les digo no hubo un departamento que se tenía que rebajar esta semana pero si nos faltó rebajar esto la semana pasada miren este ya está medio precio era de 30 lo tienen por 15 bien bello ese de arriba también está rebajado está 24 dólares creo que el precio de él era 35 dólares otro aquí rebajado que está 28 dólares pero ese es un arreglote súper grande miren todo qué hermosura todos los espejitos miren este qué bonito era de 30 dólares y lo tienen ya por solamente 15 ya medio precio este todavía está en 30 este a mitad de precio 15 dólares este también pero este es de 12 dólares me gusta son corazones no me había fijado qué bonito mismo precio 12 12 y está bien pero bien pesado este todavía está en 30 y ese ya pueden ver ahí 35 está a 24 dólares cómo la ven mega arrasos aquí aquí no vienen a gastar dinero vienen a ahorrar dinero ya llegó la conejada este está bien bonito 13 dólares por él luego este con su lechuga en 8 a este ya le quebraron la orejilla 8 por este y tiene florecitas miren bien pero bien bello este también se me hizo súper bonito miren cómo lo está sosteniendo ay qué bellos 13 por este y este en 14 son bien bonitos se mantendrán para ponerlos en el jardín 22 dólares por este está pesadito también hermosos mis amigas creo que aquí las voy a dejar 10 por este que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme 9 13 nos miramos 9 dólares por este mañana las vuelvo a mirar ok 9 9 ay está bien bonito 9 dólares pero miren ese color tan bello y este también en 10 dolaritos me encantan todos los colores que van llegando para esta temporada bien hermosos 13 por este qué hermoso 12 está bien bonita y esta se mira como si fuera real 8 miren ese en 13 dolaritos aquí nos podemos quedar todo el día 7 dólares qué hermosuras bueno ahora sí hay que irnos que tenemos que ir a empacar cositas a la casa y ya mañana las miro ok hasta la próxima adiós un saludo y un saludo a la casa ¡Gracias!